Ya están las jugadoras y podemos ir recibiendo a las jugadoras o no podemos ir recibiendo a las jugadoras. Yo creo que sí, que ya es la hora de hacerlo. Bueno, entonces vamos a recibir, como se merece, tenemos que aplaudir a todas, pero con fuerza, que nos van a representar, que ojalá consigan lo máximo, pero que lo que consigan nos vamos a sentir tremendamente orgullosos, ¿o no? Por supuesto que sí. ¿Comenzamos? Ya estamos orgullosos. ¿Os parece bien que lo hagamos por dorsales? Sí. Con el dorsal número uno. Misa Rodríguez. Una canaria que entra en estos momentos. Con el dorsal número dos. Ona Valle. Que es de Barcelona y que entra en la sala Luis Aragonés. Con el dorsal número tres. Tere Avelleira. Una gallega. Dorsal número cuatro. Irene Paredes. Una vasca que entra en estos momentos. Dorsal número cinco. Ivana Andrés, una de las capitanas. De Barcelona. Dorsal número siete. Irene Guerrero. Me parece que te ha saltado el seis. Me ha saltado a... A Aitana. A Aitana Bonnati, que está entrando también. Aitana Bonnati con el número seis y con el número siete, Irene Guerrero. Una andaluza. No te me saltes, Aitana. Dorsal número ocho. Una mallorquina. Mariona Caldentey. Otra andaluza. Dorsal número nueve. La única inigualable. Ester González. La primera madrileña con el dorsal número diez. Y de Vallecas. Jenny Hermoso. Dorsal número once. Una catalana. Hace falta presentarla. Alexia Putellas. Dorsal número doce. Ollán Hernández. Otra vasca. Una valenciana con el dorsal número trece. Enís Salón. Dorsal número catorce. De Girona. Laya. Laya Codina. Una murciana con el dorsal número quince. Eva Navarro. Otra jugadora de Barcelona con el dorsal número dieciséis. Ella es María Pérez. Dorsal número diecisiete. De Albacete. Alba Pichichi Redondo. Dorsal número dieciocho. Una maña de Zaragoza. Yo la quiero mucho porque además es atleta. Salma Parayuelo. Otra sevillana. Dorsal número diecinueve. Olga Carmona. Otra andaluza. Cordobesa. Dorsal número veinte. Seguridad. Rocío Galvez. Una madrileña. Dorsal número veintiuno. Claudia Cernoza. Dorsal número veintidós. Atenea del Castillo. Una cántabra. Y dorsal número veintitrés. Otra mallorquina. Cata Col. Buah. Aplauso para nuestra selección. Estoy convencido que Pop va a bajar el Madrid. Mbappé va a bajar el Madrid. Llegará, imagino, Harry Kane. Imagino, no. Seguro que llegará Harry Kane. A mí lo de José lo me han dicho que no me lo crea. Atención, tabletas, libretas, carpetas de España. Toda España, vamos allá, venga. Lo que vas a escuchar es el episodio 268 de... La libreta de Van Gaal. La estúpida libreta. Eres buen chaval. En Radio Marca. Es que no te conozco, Miguel. A mamar. Periodismo deportivo en Vena. Messi se queda seguro en el Barça. Me ha puesto las dos manos. ¿Será Carlon Celotti el nuevo entrenador? Ya te digo yo que imposible. Con un balón. No van a echar a Valverde. El PSG no va a fichar en su vida a Neymar. Pedro es mejor que a Neymar. Perito la frontal. ¡Ninguna gilipollez! ¿Vale? La que ha liado Rubiales. Primera parte. El beso. Hablamos de un nuevo problema para la Federación Española de Fútbol que dirige Rubio. Rubi. España logró en Australia su primera Copa Mundial Femenina. Un éxito histórico empañado por Luis Rubiales. Rubio. Me siento feliz, contento, orgulloso y a la vez lo reconozco cabreado. La desmoda. Se ha cargado parte de esta fiesta. Ha hecho pipí en la Copa del Mundo. Sin duda. Cogió con las dos manos la cabeza de Jenny Hermoso y le plantó un beso en la boca. ¡Uy! La da un pico. Un piquito, ¿no? Sí, sí. La da un pico a Jenny. Pero yo creo que ha sido Jenny, ¿eh? Porque yo creo que Rubiales se ha sorprendido. ¿A Rubiales? Está muy expusivo Rubiales, ¿eh? Pero bueno, pero Rubi. No, no, ha sido Rubi. Ha sido Rubi el que se ha lanzado. Rubi. Rubi. Ese no se lo hace se hallazaba, el Rubi. Ha sido como Iker en los chicos. Se ha lanzado ahí. Sí, sí. Se ha lanzado el beso. Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco. Ha perdido el norte de Rubi ahí, ¿eh? Se ha pensado que estaba en San Lorenzo. Cuidado. Yo he entendido esa referencia. ¿Te equivocas? Le pega a su muerto también a la reina Letizia. No, es que a Rubi me lo conozco yo. Cuidado con este. Para Beso, el que le ha plantado Rubiales a Jenny Hermoso durante la entrega de trofeos. Un gesto totalmente espontáneo, producto, pues eso, de la euforia del momento que la jugadora además se ha tomado con todo el sentido del humor. Este momento ha sido trending topic mundial, la que ha liado Rubiales. Han hecho las jugadoras campeonas del mundo, es decir, la selección española femenina, varios directos. En este, unas se iban enterando de... Le ha pegado un pico Rubiales a Jenny. Le ha pegado un pico Rubiales a Jenny. Y acaba diciendo, eh, que a mí no me ha gustado, ¿eh? ¿Se ha avisado? Eh, pero no me ha gustado, ¿eh? Todo en buen humor. ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame. Eh, el grito este de una compañera que lo ha visto ahí en la imagen, en un iPad tal y... ¡Ah! ¿Pero qué hago yo? No me ha gustado, ¿eh? ¿Qué hago yo? Mírame, mírame. Pues esta noche, tramo final de Tiempo del Juego, a partir de las doce y media con Juan Magastaño, los dos. ¿Cómo que qué dos? Rollito ahí, ¿eh? No, hombre, no, a ver si vamos a meternos en un lío. Eh, Rubiales y Jenny Hermoso. Aquel día Rubiales no solo habló en la COPE, también en la SER, donde no le preguntaron por el tema, en Radiomarca y en Onda Cero. Se acerca por aquí también el presidente de la federación, Luis Rubiales, muy alegre, muy contento y mira, tiene a bien responder a un par de preguntas. Presidente, enhorabuena. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento, muy feliz, la verdad, muy feliz. Imagino que alegre, contento, pero no sé si te ha llegado toda la polémica que hay. Quiero que nos digas un poco con Jenny, con el beso, no sé, que digas un poco qué es lo que ha pasado, porque la gente está, creo que diciendo muchas cosas sin saber. Bueno, pero hay idiotas en todas partes. Vaya pico que te ha pegado la Jenny Hermoso. ¿Cómo? ¿Quién ha sido el pico, Luis a Jenny o Jenny a Luis? Que no me ha quedado claro, ¿eh? Bueno, es que con... Yo he pedido el bar, Luis, que lo sepas verlo, ¿eh? Yo te lo juro que si yo voy a saber que sale, ya me lo han dicho mucha gente, bueno. ¿Crees que es gracioso? Jenny tiene... Desde luego, no, no... Somos amigos, lo dejo claro. Aquí no hay nada, que somos amigos. La quiero mucho a todas. Me gustan mucho las mujeres. Mujeres, me gustáis. ¿Qué le voy a hacer? Rubiales es que la lía hasta cuando somos campeonas del mundo. La que ha liado Rubiales. ¿Sabes la que hay con el beso de Jenny Hermoso liada? No hagamos caso de los idiotas, de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan... No mío, pero de otra gente, de verdad. No estamos para gilipolleces, de verdad. Juanma, yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no... Tontos del culo, gilipollas, pringados que no saben ver lo positivo. Si hay tontos que sigan con sus tonterías, los que dicen eso son gilipollas. Es que es vomitivo. De verdad, vamos a disfrutar de lo bueno. Y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo. Vale, vale, vale. No, no, como respuesta no está mal. Está bien. Y que nadie le arrebata. No, es que estupidez, ¿sabes? Es que es una cosa que no tiene ninguna maldad, que es una tontería, de verdad. Que haya gente que pierda el tiempo en esto, siendo campeón del mundo. Oye, si hay tontos, pues que sigan con sus tonterías. Yo paso, paso de eso. Hay más tontos que Ventana, que dice Rela, sí, sí. Pues sí, hay más tontos que Ventana, pero no le hagamos caso a los tontos. Vamos a hacer el caso a los que no son tontos. Vale, 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 perfecto. El primero que se lo tenía que haber dicho es Castaño, pero Castaño colaboró. Y de verdad, contento de que con una amiga lo celebre dándole un pico y con otro dándole un abrazo y lo que haga falta. Pero si yo pienso lo mismo, que yo pienso lo mismo, pero si le hago una entrevista hoy y no le pregunto por esto, dirán, pero este Castaño es un gilipollas que no se atreve a preguntarle, claro. Pero si encima Castaño le jalea, la cosa va mal. Oye, hasta tú no eres gilipollas, pero los que dices que eso sí. Vale, perfecto. En el fondo sigue pensando que todos los que se lo reprochamos somos tontos de culo. Pero claro, mientras haya quien le ría las gracias... Muy bien, le mando un beso en la boca, señor Rubiales. Otro, un piquito, sin lengua. Un piquito, venga. Vale, que quede claro. Que quede claro, sí, sí, hasta luego. Esas declaraciones en connivencia con el periodista me parecieron ofensivas, ya directamente ofensivas. Desde luego no estoy en condiciones de dar lecciones a nadie. Pero era una buena ocasión para decirle, oiga, ¿usted por qué está diciendo esto y por qué ha hecho esto? En lugar de decir, yo estoy de acuerdo con usted, viva la Virgen. ¡Viva el vino! Es una pena que en ninguna de las cuatro entrevistas Rubiales tuviera enfrente un periodista que no le riera las gracias. Que también lo subo. A medida que voy viendo reacciones de gente, veo lo mal que ha sentado. Quizá me culpo de no haber apreciado ese momento. A mí me parece impresionable. A mí me parece completamente inadmichible. Y todavía me parece más impresentable lo que te ha dicho después a ti. La entrevista que ha hecho contigo a mí me parece de juzgador de guardia. Está abominable. ¿No te queda otra que insultar a medio planeta? ¿Pero de qué va? Un comportamiento que demuestra ser un patán. Es un cateto directamente. Que es Rubiales. No se puede ir por el mundo besando en la boca a una jugadora. Pero esta actitud machista, ¿en qué cabeza humana cabe? Precisamente del paleolítico, o sea, ya está. Ya está. No se puede ir por el mundo tocándose los huevos. Tocarse las pelotas del palco para celebrar con los que están abajo. ¿Ha hecho eso? Sí, ha hecho eso, sí. Se puede dejar llevar por la gloria. Yo ahora estaba caliente con el tú y de Echenique. Me niego a politizar esto. Bueno, ya se ha politizado. La D es moda. Pues yo no lo voy a hacer. Ya, pero... Esto no tiene que ver con Echenique ni con Echenique. Y miles de personas que no son las dos. Que están en el palco. Primero, ¿se sabe si Jennifer quería? Ella no quería. Bueno, no, pero bueno, no. Es que a mí lo siento, pero normalizar esa situación sin saber si ella quiere o no me parece muy grave. A mí me parece inadmisible normalizar esa situación. No, no, no. Yo no hablo de normalizar, ¿eh? Yo digo que entiendo que es un momento de excitación absoluta y de las causaciones de alegría. Veo que es una persona que abraza a alguien y le da un beso. No veo ahí una maldad o un gesto exteno. Que no es un problema de maldad. Pero que da igual si el problema es que él naturalice que puede hacer eso. Yo no estoy hablando de normalizarlo, ¿eh? Yo lo que no estoy hablando es de criminalizarlo, que es distinto. Hay un camino muy largo entre normalizar algo y criminalizar algo. No creo que haya que decir que este hombre ha cometido un delito penal ni una agresión sexual. Y tampoco creo que sea normal que lo haga. Hay un término medio que digo, oye, se le ha ido la olla. Cuando lo he visto en directo, como no soy mal pensado, os prometo lo que he pensado. He dicho, oye, qué bien se lleva. Vaya a ser, señor González. Pero es verdad que si te imaginas que lo hace Blatter, dices, uy, qué viejo chocho asqueroso. Si te deja de hacer temas, dices, pero se ha vuelto loco. Al final te das cuenta que es mucho más de lo que pensabas si se lo ha pensado, ¿sabes? Sí, sí, a mí me está pasando exactamente lo mismo. He pensado, pues a lo mejor le ha pedido desde el principio de la concentración. Oye, vamos a coser este lío que hay entre la jugada. Y han entablado una amistad tan grande como la que teníamos con Romero, que se tomaba una copa y nos morreaba a todos, que era muy pesado, ¿no? ¿Te acuerdas? Un hombre que se llama Romero. No desvelemos tampoco a Romero. Señor Romero. Señor Romero. Es evidente que la acción de Rubiales sobra, pero... Ahora bien, de ahí al espectáculo que se está montando por una auténtica chorrada, me parece lamentable. La protagonista de la historia le ha quitado hierro al asunto. Yo creo que es un comportamiento que sobra. Creo que se lo podía haber ahorrado, pero... Pero repito, de ahí al espectáculo dantesco, de los ofendiditos que estamos viviendo en las últimas 48 horas, creo que hay un abismo. Y quiero decir una última cosa de este tema, que me parece una gilipollez, y una anécdota que me da todavía más asco que políticos y políticas, si es que se puede decir, de este país. Que no diferencian una bola de petanca, se suman al carro para criticar al presidente de la Federación Española de Fútbol, y utilizan esto de una manera política para sus intereses y no para defender a la jugadora. Mejor para mí el suyo. Beneficio político. Sumando a los críticos con el gobierno y a los defensores de Rubiales, al presidente tampoco le han faltado escudos en los medios, sobre todo los primeros días. Conociendo a Jorge a Rubiales como le conozco, es un gesto espontáneo, sin preparar, fruto de la alegría, con buen rollo entre el presidente de la Federación y las jugadoras, como se ven las imágenes que han distribuido a los medios de comunicación. No hay que sacarlo de contexto. Andrea, te has sorprendido a ti. Es lamentable. Yo veo todo muy natural. Muchas cosas que no sabes medir, no adecuadamente. Hay complicidad también entre ellos, muy natural. Hay complicidad, yo no sé complicidad. Hacen broma un poco, yo no lo veo. Y no sacas fuera de contexto, entiendo él, pero yo no lo sacaría. Dentro del momento de euforia, acabas de ganar un mundial, han sufrido todo lo que han sufrido. Pero a todos se nos va la mano en un momento y seguramente... No, por Dios, no. No, 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 que va, que va, que va. No, a todos no se nos va la mano en ningún momento. A mí no se me ha ido la mano en la vida. Si una jugadora de la selección le hubiera dado el beso a Rubi, no hubiera pasado nada. Hay que conocer a Rubi. Rubi. Rubi, 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 Rubi. Rubi es impulsivo y efusivo. Lo que hace es un acto espontáneo. Y él no le da importancia. Eso no puede ocurrir. Porque no podemos normalizar a un jefe cogiendo y dar por mucha euforia, por mucho contexto. Si la chica no quiere en ese momento que el jefe le dé un pico... Les da una torta y son más problemas. Pero que son amigos, ¿no? Lo relacionan incluso con sexo, esto. No nos vamos locos. Es un estado de euforia donde a un tipo se le va de las manos la situación provocada por la euforia y lo normal hubiese sido ser un poquito más humilde a la hora de contarlo. ¿Sabes las barbaridades que se han dicho del presidente de la Federación Española después de ese beso? Que si es un agresor sexual. ¡Torpido, sexual! Yo cuando veo eso veo una acción de cariño, de afecto entre los dos. Yo no veo una agresión sexual. Le habéis dicho que es un delito. Vamos a ver. Vale. Decimos, es que un jefe en un momento determinado tenga un beneficio. Que no, que es un delito. Escucha, que no, de verdad, que no te equivoques en esta. No le doy más vueltas, Pipi. Es un delito. Olvídate de todo lo demás, que no hay por dónde cogerlo. Sí, 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 no, no, si me olvido de todo lo demás, porque evidentemente eso está... Pero el presidente dirá, ahora, ¿quién me manda a mí a hacer, en un gesto de cariño, en un momento de alegría, en un momento que era de alegría para todos, que yo tengo este arrebato? A tiro de arrebato. De impulsividad. Vale. Pues si pensaba que se podía hacer, ahora ya sabe que no se puede hacer. Que está claro que hay que respetar, que hay que saber estar, y sobre todo, hay que saber que un comportamiento tiene que ser un comportamiento racional, pero en su puro interno, él sabe perfectamente que lo que ha hecho, no lo ha hecho con mala intención. Este hombre ha cometido un error. Pues ya está, a tomar por saco, fuera. No, un error, no. Pipi, que no es un error, que es un delito. Fuera. Bueno, esa es tu opinión. No, no, no. No, es tu opinión, es que tú no lo juzgas. No, no. Es que los que teóricamente pueden juzgarlo, tomar medidas, de momento no toman nada y no dicen nada. Es que eso no es una opinión. O sea, si tú das un beso a alguien en la boca sin su consentimiento, es hoy en día un delito. Pues no sé. Pero mamás, tú cómo te va, te guste, no te guste. ¿Tú crees que debe dimitir Luis Rubiales? No, hombre, no. ¡No! ¡No! Ha hecho mucho por el fútbol femenino y yo creo que, vamos, no debe dimitir, al contrario, ¿no? Lo que ha hecho ha sido tapar mediáticamente un éxito impresionante. Como va a dimitir después del éxito que ha conseguido nuestra selección femenina de fútbol, un éxito histórico. Tiene una ristra ya de capítulos que merecería que alguien le dijera, oiga, váyase. Váyase, señor González. Rubiales es el único presidente que ha apostado por el fútbol femenino en España y creo, desde el punto de vista que un error se está elevando a lo máximo porque vivimos en un país donde se fomenta el odio, la envidia, donde hay muchas guerras personales, donde hay muchas cuentas pendientes con el presidente. Tiene muchas guerras abiertas con mucha gente porque es una persona que va de cara. Ha habido algunos comportamientos, en este caso el del señor Rubiales, que si manifiestan algo es que en nuestro país queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad y de respeto. Hablar de que es un paso atrás para la lucha de las mujeres en España cuando hace no mucho se sueltan a violadores o hay personas que se quedan sin castigo o roban en tu casa y salen al día siguiente, te rompen el coche y al día siguiente salen impunes. Hay tantas cosas en el país por las que el país no se echa a la calle. Hay que respetarse mutuamente, pero ojo, la ley también tiene que ser justa en todos los sentidos para todos y no dar concesiones a violadores, a maltratadores, concesiones a violadores y maltratadores. Estamos en el punto de que hay que pedir disculpas de cada cosa que dices porque puede ofender a cierta parte. Los ofendiditos. Está en clara ventaja por la situación actual en la que vivimos y hay que pedir todo el rato disculpas a ver si me interpretas mal y demás. Está claro y demostrado que es una falta de decoro, una falta de un comportamiento nefasto que creo que nadie duda. Pero creo que de ahí a mí me parece complicado que se lancen ciertos mensajes y que se atribuya ciertos comportamientos que son muy graves hacia un presidente por esto que ha pasado. Es que hablar de consentimiento, no consentimiento, vale, bien, está bien, pero llevarlo al extremo, llevar a acusaciones gravísimas sobre violencia de algún tipo, yo no veo violencia por ningún sitio, con todo el cariño. Y por supuesto habrá que esperar a ver qué dice Jenny Hermoso, que es la protagonista. Yo lo que no entiendo es que, primero, se utiliza esto como un arma política, entiendo que hay una investidura de por medio, que, y repito, con esto no estoy justificando para nada actitudes del presidente de la federación. Pero me parece lamentable que la sociedad se coma con patatas el discurso político que interesadamente beneficia para subirse a un carro. No, digo que España es el país de los cuñados, es normal, si la propia afectada le quita hierro ya estamos los demás para encargarnos. Yo lo que veo desde fuera es que la selección femenina se ha politizado desde el principio. Exacto. Yo creo que la salida que tiene Rubiales es a Pechuga, con lo que ha hecho y dimitir. Pero, ahora bien, también me gustaría que en otros ámbitos que no son el fútbol, los que han hecho cosas iguales o parecidas, también hubieran dimitido. Y hay ministros de este gobierno que no lo han hecho. Mil violadores en la calle. Yo creo que nadie tenía la conciencia clara de que eso pudiera llegar a donde ha llegado y piden perdón y ya está, ya está. Con eso vale el perdón, ¿no? Para algunas personas lo del beso es lo suficientemente grave como para que Rubiales ya casi no se suba al avión de vuelta. Y entonces queda en nada lo del campeonato del mundo. Con las personas de la federación con las que hemos charlado, hablan de una presunta polémica que dentro del grupo no existe y que no va a manchar la celebración de la selección española. Una vez más, podemos decir, sin riesgo de equivocarnos demasiado, que el comportamiento de muchos profesionales de la información deportiva no ha estado a la altura de lo que se podía esperar de ellos. Algunos lo reconocen. Rubiales, el domingo, habló en todas las radios de este país. En la cadena SER no le preguntaron por el acontecimiento. Seis minutos de entrevista. En Onda Cero le preguntaron, no voy a decir en el mismo tono fallido que yo le pregunté. Y le hablé del beso de una forma tremendamente jocosa. Quizás metí la pata. He escuchado la entrevista que le hace Juanma Castaño. Si pones la mía, seguramente muchos oyentes pensarán, pues es lo mismo. En Radio Marca, lo mismo. No lo capté durante la retransmisión y pido perdón por ello. No puedo estar contento si te soy sincero. En esas radios, donde nos han inflado a palos, donde me han inflado a palos, no cometieron el error tan grande que cometí yo. Pero tuvieron la oportunidad también de decirle a Rubiales que lo que había hecho estaba mal. Yo he recibido muchos palos. Los merezco. Pero que todos nos miremos. Porque ha sido muy evolutivo este asunto. ¿Quién empezó? ¿Quién puso en marcha la maquinaria? Y la sociedad se subió a ese tren, lo consideró como inadmisible. Que es como lo debemos considerar todos. Y a partir de ahí ya se desencadenó el tsunami. Llegamos en esta emisora cerca de 14 horas. Entonces a lo mejor el cansancio me nula la mente. Eso que yo no soy una persona especialmente lúcida. Sentado en este estudio donde estoy ahora y viendo el pantallón que tenemos aquí, me ha parecido algo gracioso. No se dé mala atención y lo hemos comentado. Muda. A lo mejor con la frialdad y con el paso de las horas, pues hay gente que lo entiende de otra manera. Me estoy acostumbrando demasiado a pedir disculpas. Quisiera pedir disculpas. ¿Quisieras pedir disculpas? Vale más no cagarla que andar pidiendo disculpas cada poco. Inténtalo de nuevo. Pero no tengo ningún problema en pedirlas para que se pueda entender cómo a veces uno camina hacia el error. ¿Hay algo que quieras contar respecto a lo de anoche? A mí hubo varias cosas que me, digamos, me confundieron a la hora de valorar la relevancia o la importancia de lo que había pasado. Yo estaba viendo la ceremonia en mi casa y vi algo que me llamó la atención, pero no lo consideré especialmente grave. No digo que esté bien hecho por mi parte. Digo lo que me pasó a mí. Yo puedo estar equivocado. Y yo con la efervesciencia de una mañana muy chula y muy mágica, pues me aprecio un gesto más. A mí particularmente me parece que es un acto desposeído de intención o de intencionalidad. Pero, insisto, puedo estar equivocado. Lo digo porque he estado leyendo durante toda la tarde-noche reacciones y reacciones y reacciones. Si luego con el paso de las horas te vas dando cuenta de que efectivamente hay cosas en las que a lo mejor debería haber caído. Segundo, no valore una cosa, la diferencia de rango, digamos, de poder que hay entre Rubiales y Jenny Hermoso. Yo no había caído en esa diferencia de poder. Y luego al final, dices tú, pues sí, es verdad. Al final es un jefe dándole el beso a una empleada, digamos. Y si tú ves el vídeo, el paneo de la entrega de medallas y la celebración, no te chirría tanto el beso. No te chirría el beso, Edu, no. Yo lo he visto también, eh. A mí no me chirría el beso. Y saco mofa, me río, digo, joder, no me escandalizo. En directo no me escandalizo, lo digo de verdad, eh. Está muy expusivo, Rubiales, eh. Y luego hay otra cosa que terminó de rematar, que es que empecé a ver cómo en muchos comentarios se hablaba de ese gesto como violencia sexual, abuso sexual, acoso. Términos que a mí me sonaban muy grandes. Grande. No entendía cómo ese gesto que yo en mi casa había visto y apenas había reparado en él podía ser considerado por altos mandos de este país y por personas muy influyentes y por personas muchísimo más inteligentes que yo y mucho más preparadas que yo como efectivamente un abuso sexual o un acoso sexual. Y por eso reaccioné diciendo, pero, pero, ¿estamos locos? ¿Estamos locos? Hoy me sigue sonando grande. Usted conoce la palabra grande. Grande. Pero tengo que aceptar, insisto, que no es lo que yo piense, es lo que sea. Aceptar que el equivocado quizá soy yo. A mí me indigna el tocamiento de huevos. Me parece que es, está a años luz del pico, a años luz, que el presidente de la federación en un palco de FIFA, al lado de su majestad la reina Doña Leticia, se toque los huevos en señal de no sé qué, me parece que es muchísimo más grave que el pico. Yo metí la gamba hasta el final, pedí perdón, pero cuidado con todos, que todos tuvimos la imagen y todos tuvisteis a Rubiales ahí grabándole para decirle a la cara que lo que había hecho era una vergüenza. Y hablando de vergüenza... Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Juan, tengo que contarte una cosa que estoy aquí y me acabo de encontrar con Casillas y lo primero que he hecho es darle un beso en la boca gracias a lo que hicimos los dos europeos y el mundial que nos dio. No, no, espero que no os enfadéis. No, no, si luego... No, porque no eres jefe de Casillas, ¿no? Sí, al no ser jefe puedes hacerlo. Yo he sido el presidente de la peña mamadora de Casillas, no te olvides nunca de eso, ¿eh? Y de Raúl. Y de Raúl. Y de Ramos. Y de Ramos. Y de Cristiano. Pero le he dado besos, porque digo, para que no os ofendéis y tal. Bueno, pues hay una aliada gorda, ¿eh? No, si os he estado escuchando y tal, pero bueno, ya sabéis que... Yo creo que los que se cabran es porque nunca me han beso a ellos. Pues, la verdad. De verdad que... De verdad que... Están haciendo un tratamiento raro ahí, ¿no? Sí, la verdad es que si me estoy haciendo un peeling, pero de... Pues, oye, dile que toquen un cable. No, no, lo han tocado, lo han tocado. Y cuando han tocado el cable, en la pantalla me ha salido tu cara, rico. Vaya. Vaya por Dios. Pues a ver si tienes suerte y te pareces un poco. Sí. A ver. No, no. A ver qué, hombre. Yo... Pero no vale ser. En el próximo episodio... ¿Tú crees que en pese a la presión política va a aguantar, no? No lo sé. Yo no soy Luis Rubiales, pero vamos, la presión política tampoco... No sé qué tipo de presión política hay. La asamblea va a estar dividida si llega a celebrarse el próximo viernes. ¿O sea, tú no lo tienes claro? No, no. Yo creo que en las próximas horas se va a presentar la división. Pues le voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.